Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla, con información más importante de la región oriente. El Ayuntamiento de Cuautla, a través de la Tesorería Municipal, informa que al día de hoy de la deuda heredada de la administración anterior por concepto de alumbrado público por 10 millones 612 mil pesos, se ha cubierto la cantidad de 7 millones 591 mil 665 pesos, es decir, se ha pagado más del 71% del compromiso asumido con la parestatal. El presidente municipal de Yecapixtla, Francisco Erick Sánchez Zavala, acompañado de las y los integrantes del Cabildo, dio el banderazo de arranque de obra del Puente Pedro Vélez en la colonia Juan Morales, mismo que conectará la parte sur de esta colonia con la salida al libramiento. La obra consistirá en más de 250 metros cuadrados de pavimentación, así como la banqueta de concreto, protección y pasamanos, y se cambiará la red de drenaje sanitario por uno de mayor capacidad. El Ayuntamiento de Tlaltizapán, a través de la Dirección de Bienestar Social, realizó la descacharización del Panteón de la Comunidad de Guatecalco, esto con la finalidad de erradicar la propagación del mosco transmisor del dengue. El Gobierno Municipal de Atlatlaucan, que preside Calixto Urbano Lagunas, acompañado de la Dirección de Obras Públicas, Ejidatarios, Agricultores y Comité de Obra de Santa Cruz, dieron el banderazo oficial de inicio de la obra de rehabilitación del camino de la antigua carretera México-Cuautla en el Rancho Santa Cruz, beneficiando con estos trabajos a campesinos y vecinos que transitan a diario por esta importante vialidad. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima.